Un incendio forestal en las cercanías del viaducto de Mayeco redujo la visibilidad de la Ruta 5 Sur durante las horas de la tarde de este martes en la comuna de Coyipulli. El incendio se generó en el sector Bajo Mayeco, en predios de forestal Arauco y afecta a una superficie aún no determinada de bosques, pastizales y matorrales.